¡Suscríbete al canal! 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 Eps Toma ¿Qué me falta? Tesoro ya lo conseguí La tienda Falta nada Vámonos Está roto, tío Está roto Vámonos Ah, por cierto Nerfeo importante Bueno, no No, no En otro vídeo hablo de ello Quizá mañana De un nerfeo bastante importante Que han metido en el parche, ¿vale? Un nerfeo gordo Tocho Que no entiendo Pero hablaremos de ello en otro vídeo, ¿vale? Hostia, apaga los fuegos, tío Mira, mira, mira Vamos aquí Mmm Mmm I like it Me gusta Vale, si no consigo nada En este piso De daño y tal Ay, Jerry Eres tontísimo, crack Me lo pongo con Con la consola, ¿vale? Para ver cómo Para ver cómo va a ir escalando El feto Lo malo es que no puedes mantenerlo, ¿vale? Yo lo dejo pulsado Y cuando llega al final Lo suelta automáticamente El fetito Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Es una locura Quiero probar dos objetos en particular Bueno, quiero probar varios Pero quiero probar Uno en particular, ¿vale? Que puede que sea una risa Y sea una cosa bastante demencial ¡Uh! Sombrero de huésped Resistencia a explosiones Nice Hay algo interesante aquí dentro Ahí va Pero un cofre de esos embrujados, ¿eh? O sea que No son del todo iguales A los normales Tienen un ligero toque blanquecino Vale, está bien saberlo Regalo Uh, el regalo puede estar súper bien, tío Me gustaría poder llevármelo Eh, voy a reventar la máquina Me da igual Vale, me quiero llevar el regalo Por si sale el ángel Al final de la run Voy a ponerme un montón de ítems Para ver cómo escala el personaje Y la sinergia del ítem y tal, ¿vale? Va a echarle una risa, coño Ay, nunca me acuerdo de eso Mira los fetos, mira los fetos ¡Mira los fetos la paliza que le meten! Es Jesucristo Vale, ¿esto qué es? El carro invertido ¿Qué hacía esto? Te transformaba en una estatua, creo ¿No? Shit ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Mala suerte, ¿no? Nah, sección 6 Mira, 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 mira Sección 6 está roto, tío Está roto, ¿eh? Está bastante roto Sección 6 ¡Vaimos, run! Bueno, el Liberty Cat no está mal ¿Lustinch? ¿Qué ponía? A ver, un momento A ver, riqueza Centavo podrido Centavo Mongi Lustish Mongi Lustish Spore en drama ¿Qué está en latín, eso? O en peruano Eh, vámonos Un traguito, ¿eh? Salud, chicos Un traguito de vodka Ah Vámonos ¡Hostias! Vale, esto escala, ¿no? Me lo va a llevar No sé qué me ha dado Me ha dado Tier Delay Qué locura de ítem Tú también lo disparas, ¿no? ¿La copia? Sí Ah, pero él los tira azul ¿Lo veis? ¿Y qué? Bueno ¡Ay! Buena Mejor que tan que él al otro Dólar de plata Un golpe de suerte Aquí, dinerito y cosas, ¿no? Prefiero esto, yo creo Aunque honestamente no recuerdo Casi al dólar de plata ¡Ole! Recuperamos toda la vida Y mantenemos el buffo de daño ¡Let's go! Dinero Vámonos Me encanta Voy a tirar uno de este A ver ¡Ah, si no da tiempo! ¡Ey! ¡El Stai! Más daño Orzuelo Daño y alcance Ah, Orzuelo Stai es Orzuelo Vale Tengo el ojo todo asqueroso Buah, a mí de pequeño Me salían un montón de Orzuelos, ¿eh? En serio De chico me salían un montón de Orzuelos ¡Mira el Tire Delay! ¡Mira el Tire Delay! Y se me pegaban los ojos también Por la mañana cuando me despertaba Tenía los ojos pegados, tío Era horrible Tenías que lavártelos con manzanilla Irlos despegando Me pasaba muchísimo de niño, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo Era súper desagradable Ya con el tema Con el paso de los años No me ha pasado nunca más Ni Orzuelos ni nada, pero De pequeño sí Me pasaba muchísimo, tío El que no arriesga No gana Cuchilla dorada Métetela por el... Eh... Vámonos Voy a buscar la tienda, ¿eh? Por si hay algo de 15 Que me valga ¡Uy! ¡Qué frío hace, gente! Es un buen personaje, ¿eh? Está equilibrado Bueno, personaje, el objeto Sección C Bastante equilibrado, ¿eh? Es decir Biblia negra ¡Uh! Bueno, biblia negra Puede utilizarla, ¿no? Llámate el boss Me podría llevar esto Esto mola mucho más, yo creo A lo del monstruo Que me dé colegas, ¿sabes? Encárgate Fetito Toma ¿Qué me das? ¡La justicia! Que tu futuro sea ecuánime La justicia Demacia Pa, 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 parará ¡Ole ahí! Bueno Tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? Es que pega muchísimo Es que pega más que yo ¿En velocidad qué? Ah, velocidad de lágrimas Reducido, ¿no? Es que en español Me da un poquito de asquito ¿No os pasa? Que en español Los da como repelús Tantos años jugando a Isaac Que en inglés Los juegas ahora en español Y es como ¡Ugh! Más suerte Sale secreta ¡Ugh! Vale La cosa se acaba de poner La cosa se acaba de poner interesante, ¿eh? La cosa se acaba de poner Bastante interesante, ¿eh? Tocando fondo Ahora solo queda ir hacia arriba Qué bonito el nombre, ¿no? Tocando fondo Rock button Ahora sí se vienen los chidos Si conseguimos un polifemus Suena la polla, gente Eh... Spawn Me habéis dicho que puedo escribir Polifemus Polife No No Bueno, puede ser así, ¿no? Poli Ah, vale Más diecis... A ver el feto ¡Oh! ¡Es gigante! Vale, 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 vale Esto me gusta Esto... Espera un momento Perdón Me fasciné Un momento No 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 Vámonos Ahí va Urano Lágrimas heladas No Así tengo esto Vale La lechita Me da velocidad Mongo S Bobo Los calzones de camuflaje Daddy Cuchillo carnicero Buen ítem para Darguesau, por cierto Bueno, ¿qué habrá dentro? Qué rico Tamaño de lágrimas alcance ¿Qué hay ahí? El mago Vale, vamos a explorar un poquito más Vamos a disfrutar esto un poco ¿Vale? Y si pongo Asmond No, era Almond No me sube el tier delay Hay un cap Vale Quiero probar Technology Ellos disparan también, creo Esto es una demencia Vale, acabo de... Vale Esto es una locura Esto puede pasar En una run ¿Eh? A ver Esto puede pasar Esto es plausible ¿No? Voy a llevar esto Que es un buen ítem Quita de medio La caca ¿Me quito el besito? No, el besito me gusta En verdad Es que esto es un poco locura Vale Vamos a liarla aún más ¿Vale? Eh, no me ha subido el daño Eh, ¿por qué no sube el daño? Gente No, Holy Crown no ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿cómo se llamaba, tío? El... Ah No recuerdo cómo se llama el ítem este Vale, voy a poner Cricket Bueno, Magic Magic Mush 0.18 de daño Que poco me ha dado, ¿no? Mira los fetitos Mira los fetitos Me encanta Me encanta Vale, pero esto hay que probarlo Con quien hay que probarlo Hay que ir a Hash Hay que ir a Delirium Y también iría a The Beast Yo creo, ¿eh? Vamos a hacer todo eso, ¿eh? Abismo Anegado Como mola el nombre, ¿no? Abismo Anegado Abismo Anegado Vale, hagamos una cosa también Y es The Mind ¿Vale? Para poder ver El camino Infestation Siente la cólera De las moscas Por supuesto, no voy a hacer todo esto Cuando quiera desbloquear cosas ¿Vale? O sea, esto lo estamos haciendo Para ver La sinergia y tal De risas ¿Sabes? De jajas Quiero ver Qué tan poderoso es Sección C Con Forgotten Y porque estoy viendo Es bastante poderoso Vaya paliza nazi Vaya paliza nazi La han pegado La han reventado, ¿eh? No le han dado una oportunidad Vale, vamos a ir Maldición del invidente Matriz desafiante Ponía Vamos a ir a ¿Cómo era? Stage 5 Depths Necropolis No 6 7 8 9 9 Aquí Buenas tardes ¿Qué hay aquí? El wafer Bueno, no me va a hacer daño Ojo Tecnología Los enamorados Carta del caos Vale A ver qué pasa aquí Me parto Me parto Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me muero, tío Sal, sal Guachón Sal Me parto Me encanta Está Está jocoso Está jocoso Está jocoso El vacío Vale, delirium Creo que es el de la derecha ¿No? Cartitas Bien Reina Reina de mi corazón Por esto Confirmamos que a delirium No le afecta La caoscar ¿Verdad? Hasta no es delirium Eh, bugworm Oh No me ha saltado Bugworm Qué raro La verdad que El rock button Que nos ha tocado antes No me lo he puesto Con consola El rock button No he hecho trampita Con eso Vamos a trampitas Estamos aquí de jaja Gente Perfection Lápiz de grafito Ah, llévate el perfection Yo que sea Por los jajas La pijamita No veo Eh, Beathrai Con Forgotten Desencadenado Esto casi Ah, vale Que te suelta la cadena Eh, el Beathrai Forgotten no tenía Beathrai ¿No? Esto está muy bien Mira los fetitos Ah Mirad esto Puedes dejar aquí la estatua Te vas ¿Vale? Y haces así Y vuelves a la habitación Te haces teleport Qué fuerte, ¿no? No tenía Beathrai Forgotten ¿Verdad? Qué guapo, tío Está muy bien eso, eh Lágrimas de mamá No, lentillas Las deja de piedra El corazón En el escenario De Void De Dark Room Perdón Que a los poséis de abajo Madre mía ¡Socorro! ¡Socorro! Buena Buena A ver Bueno Le ha tirado un poquito XD, ¿no? ¿Qué pasa, Delirium? ¡No te gusta! ¡Cabrón! No te gusta que hagan trampa Contra ti, ¿no? ¡Bobo! Vale Vale, vamos a Home ¿Vale? Que era la 12, creo No, 13 Vale 13A Vamos a hacer The Beast A ver ¿Qué tal? Por las risas El Olvidado Contra Dogma Los putos fetos Hermanos Me hace mucha gracia Hermano Es que está muy guapo Eh, mira el simbolito Arriba del Holy Mantle A ver Nos hemos puesto objetos muy OP Es que puedes conseguir en una run Cuidado, ¿eh? Pero lo que está claro es que sección C Creo que es un objeto Roto Sección C está increíble, ¿eh? Qué buen ítem, tío Qué buen ítem Subtítulos Subtítulos Yo, tú, 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 tú Como la industria Descambi拉se a la boca del fuego Isaac Ascende sumar hacia el 대박 En el cielo Y como Прluyó Podía ver de su vida antes de él. Vio a su madre morando la muerte de su hijo. Vio a su padre los dejando sin volver a decir adiós. Vio a su madre dormiendo, y su padre tomando dinero de su herida. Vio las luchas en la noche y la maldita que se sentía por lo que creía que estaba causando. Vio la dolor en su cuerpo durante esas novedades y vio su sombra en la habitación esperando por él. Cuando se levantó, se sentía que sus sueños de su cuerpo. Su triste, su preocupación, de su ser. Cuando se volvió más luchas, se volvió más rápido. Vio a su verdadera compañía vivo y bien. Vio a su madre y su padre juntos, se sentía que su madre lo besó en la cabeza después de que había dicho sus oraciones. Y la suerte en saber que alguien estaba mirando sobre él. Vio su propia vida. Y las olas de sus padres lloradas con alegría y optimismo. Y luego... Vio nada. ¿Estás seguro de que esta es como esta historia para terminar Isaac? Y tú eres el que escribiendo que no tiene que terminar esta manera. Aquí. ¿Cómo vamos a decirlo de una manera diferente? ¿Para un final feliz? Ok, padre. Bien. ¿Estás dormido todavía? Sí. Ok. Entonces... Isaac y sus padres vivan en una pequeña casa que guay que ahora tenga subtítulos, eh. No está mal la traducción. No está nada, nada mal la traducción, eh. Nada mal. Me gusta. Bueno, chicos. Sección C. La hemos tuneado un poquito en plan late game total. Pero, oye, puede pasar eso, eh. Y... está roto. Creo que es un objeto que está broken. Y con Forgotten es una risa. Es una auténtica risa. Hemos podido ver también el beat right de Forgotten, lo cual es bastante guay. Así que, nada. En próximos vídeos iré viendo más sinergias, más cositas. Dejadme en los comentarios que queréis ver, ¿vale? Con respecto al parche. Y... Poco más. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Y os dejo con el... Bueno, con la pantalla de intermisión esta. Del vídeo anterior. Para que lo veáis. El de Dead State. Y poco más. Dejad un like, comentario. Esas cositas que ayudan un montón y son gratis. Y nos vemos. Chao. Hola. Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este. Y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Y nos vemos.